Ante la poca afluencia de consumidores que se observa en la ciudad por el periodo vacacional de Semana Santa, este Viernes Santo, la mayoría de los comercios en el centro de la ciudad permanecieron cerrados, sólo abrieron sus cortinas, algunas zapaterías, venta de telas, tiendas de abarrotes y restaurantes. En recorrido por la ciudad se observó calles semivacías de ciudadanos y automóviles y establecimientos con las cortinas abajo, pues muchos ciudadanos optaron por salir a las iglesias y otros a los centros recreativos. Según reportaron algunos comerciantes, confían que a partir de este sábado de gloria se reactiven las labores en todos los establecimientos, pues la entidad continúa en semáforo verde por la pandemia del COVID-19. Para brindar seguridad a los establecimientos y ciudadanos en la ciudad, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Policía Estatal de Caminos vigilan y realizan recorridos permanentes por diversas calles y avenidas. Con imágenes de Juan Carlos Domínguez, Marcelino Ramos, Noticias TVT. Gracias por ver el video.